Hola, que es Ready With Me. Empiezo preparándome la piel con el Serum Primer de Essence, este con olor a sandía. Me pongo un par de pan y me lo voy a aplicar por el rostro. Como corrector voy a usar este nuevo de W7, Nice Touch, es así un tono como amarillito. Me voy a echar poco y hace que las ojeras como que no se ven tanto, vamos, las disimula muy bien. Aquí y aquí. Voy a dejar que asiente un poco. Mientras asienta hago la mezcla voy a probar esto juntito, a ver qué tal queda. Esta base me pareció clarita en su momento y le voy a echar unas gotas bronceadoras, a ver qué tal queda. Me pongo aquí en el dorso de la mano, la mezclo con un poquitito de, porque pigmenta mucho, así. Entonces le hago así y voy a poner unos puntitos. Todavía sigue estando clarita para mí, yo creo. Ahora cojo esta brochita y Snow Foreless de W7, me echo un poquito ahí y voy a difuminarlo todo. Así, suave y a toquecitos. De bronceador, voy a poner Baby Got Bronzer. Me gusta mucho, huele de maravilla, me encanta. Es un olor a chuche, ya lo habré dicho más veces. Y pues nada, me voy a dar aquí, aquí, por la frente y un poquito en la nariz. De blush, me voy a estar poniendo este de Technique. Tiene tres tonos, yo tengo este y no sé, a lo mejor me compro alguno más, pero de momento no tengo intención. Cojo con la brocha, como estáis viendo, y me aplico así, aquí un poco en el párpado. Un poquito en la nariz y un poquito en la barbilla. Vamos con los productos en polvo, el Honolulu de W7, el que es con brillito, es Sunrise. Y me pongo aquí un poquitito y voy sellándolo, voy sellando todo. De rubor hoy cojo este de la colección Apricot. Le queda muy bien a este colorete de Technique, encima este. Y una de mis partes favoritas, el iluminador, igual de la colección de Essence, Apricot. Aquí en el alto del pómulo, nariz, huele súper bien este, huele muy bien. Le voy a echar también un poquito aquí, en el lagrimal. Voy a peinarme y a fijar las cejas con este de Belipo alergénico. Este me salió en un calendario de Adviento, que tuve el capricho de comprarme, no sé si fue el año pasado, no, el año pasado no. Sí, el año pasado. No, no. Pero como no lo había abierto, el producto, el calendario sí, pues todavía está perfecto. Ahora como delineador me voy a poner este de Poujois, que es Waterproof. Y lo voy a estar difuminando con una brochita. Nada, me pongo un poquito aquí para como elevar la mirada. La máscara me voy a poner esta, que es de Deli Plus, que era de la colección Rosquart. Y nada, las deja negras, dura todo el día y espero no meterme el gupillón en el ojo, como casi siempre. Para los labios y para no desentonar, me voy a poner este de la colección Apricot, también de Essence. Y termino con esta. Ah, bueno, no, me falta. Fijo con la colección 5 en 1 de la colección OM. Yo ahora me voy a trabajar, contadme qué vais a hacer vosotras aquí abajo en comentarios. Y ahora me voy a echar un poquito de Omnia, que me gusta mucho y ya la tengo en las últimas. Esta me la regaló mi hermana, para mi cumpleaños. Nada más. Chao.